Sanco en su plegada en homenaje al gran Chalindo Sánchez Un corrito por acá se lo enviamos a toda la raza que gusta ese género de canciones Se llama Fierro Basanco, pa Échale viejo, dice así Brincó las trancas un poco Matrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado Y en la Baja California, lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero por delitos federales Aunque no tenía culpa Era muy grande los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Y Arrobasal les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa Y algo que habían agarrado El grande si haya venido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Con respeto a su presencia Música Lindas tierras, pichuancana Que ganaste día de verla Música De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las puertas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de ver Música Adelves fierro san Adán con eso Continuamos Música 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 Gracias.